Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, soy Salli, tu presentadora de hoy en Mindalia.com Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución. Relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. MindaliaTelevisión es un medio más de Mindalia.com La red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Descubre tu poder por Inelia Benz. Está aquí para incrementar el nivel de vibración del planeta. Esto incluye asistir en su camino a trabajadores y guerreros de la luz, así como explorar e investigar lo que la oscuridad está haciendo en el planeta. Ha investigado y desarrollado técnicas para conseguir que la gente eleve su conciencia y su vibración en el planeta. En enero del 2010 recibió una petición de la fuente para dar a conocerse al público y eso fue lo que ha hecho. Inelia, adelante. Hola, Sayy. Gracias por invitarme a Mindalia Televisión. Gracias a ti. Gracias a ti por aceptar. Lo que me habías dicho antes es que tenemos muchas preguntas ya. Ya, entonces he cambiado un poco la forma de que íbamos a hacer antes. Íbamos a hacer una presentación de una hora más o menos y después hacer algunas preguntas. Pero a mí me parece, cuando desperté esta mañana, supe sobre esa intuición, que había muchas preguntas muy interesantes. Y que sería incluso mejor hacer algo corto y después hacer mayormente, por esta hora, hora y media, no sé cuánto durará el programa, contestar las preguntas que vienen. El tema que había preparado se llama Descubre tu poder. Y básicamente se trata de conocer qué es el poder. Nosotros, la mayoría de la gente que vivimos aquí en este planeta, nos han enseñado que el poder es algo malo, que el poder corrupta y que el poder es algo al cual tenemos que tener miedo, tanto en nuestro propio poder como en el poder de los demás. Pero el poder, poder, incluso en castellano se explica mucho mejor. Poder significa la capacidad de hacer, el poder hacer algo. Y de eso se trata. Cada individuo en el planeta, cada persona, es un ser extremadamente poderoso, no tiene límites. Entonces, ese poder le podemos límite nosotros y a la vez, alguien lo va a usar. Alguien va a usar nuestro poder. Si lo usamos nosotros, tenemos la capacidad de elegir conscientemente lo que hacemos con nuestro poder. Si dejamos que otras personas usen nuestro poder a través de programas o miedos, sentimientos como la culpa, pero principalmente cuando hablamos de otra gente usando nuestro poder, quiere decir a través del miedo. El miedo, por ejemplo, no tener casa, no tener comida, el miedo al perderlo todo, el miedo a que el mundo se está terminando, el miedo, muchos miedos, ¿no? Y la sociedad basa su poder porque nosotros le damos el poder a la sociedad o las formas de gobierno que existen en todos los países. ¿Cómo damos nuestro poder? A través de nuestra energía, las cosas que hacemos todos los días, nuestros pensamientos. ¿Qué tipo de pensamiento tenemos? Son pensamientos de alta vibración o de baja vibración o frecuencia. También damos nuestro poder a las personas alrededor nuestro. Todos estamos creando nuestra realidad, momento a momento. Cuando creamos una realidad, si la hacemos inconscientemente, lo hacemos a través de programas. Y esos programas vienen de la sociedad, de nuestra cultura, de nuestro propio ser, el ego. Y también la mayoría de las decisiones que tomamos son a través de esos programas. Cuando nos hacemos conscientes de nuestros programas, podemos elegir mantener algunos de ellos que nos dan apoyo y apoyan a los demás. Y también podemos elegir deshacernos de los programas que no nos apoyan o que no apoyan a otras personas. O que no apoyan a otras personas de una forma que es resonante a nuestra propia forma de vida. Por ejemplo, una persona puede venir a ti y decir, o de una forma muy dramática, o tienen una vida con mucho drama y pena y depresiones y todo ese tipo de cosas. Y uno mira a esa persona y puede, generalmente esas personas nos tratan de tener nuestra atención y nuestra participación en su vida, pero de la forma en que ellos quieren. Entonces nosotros podemos darles nuestro poder, o sea, en ese sentido el poder es energía, tiempo, pensamientos y apoyo a apoyar esa realidad. O podemos elegir a otras personas a cuáles apoyar. También, entonces siempre hay, todas las personas alrededor nuestros están siempre pidiendo apoyo en forma de energía, atención y estar de acuerdo con esa realidad que ellos viven para que su realidad sea fuerte y se mantenga durante el tiempo. Y eso es lo que también podemos hacer, decidir qué tipo de realidad queremos nosotros. Entonces es algo como un apoyo perfecto de nuestro medio ambiente, buena salud, una pareja preciosa, un trabajo que satisface y trae mucho dinero, muchas cosas que pueden hacer. También una capacidad de ascensión máxima, poder tener conciencia consciente de la vida, de la realidad, de todas las dimensiones. O sea, lo que nosotros creemos realidad, hacer realidad no tiene límite. Y entonces lo que podemos hacer es pedir o buscar a personas en el mundo que apoyan y dan su poder a hacer a nuestra realidad posible en el mundo normal, en el mundo tridimensional. Entonces, bueno, eso es básicamente un resumen de lo que yo iba a hablar hoy, pero quiero comenzar lo más pronto posible en las preguntas que hemos recibido para poder expandir nuestra capacidad de comprensión, tanto el mío como el vuestro. Y poder así incluso conocer también a personas alrededor del mundo que apoyan nuestra realidad, de expandir nuestra conciencia consciente. Y también en el sentido de, no intuición, es en sentido de, bueno, el castellano no lo tengo todo controlado. Generalmente hablo en inglés, pero si tenéis paciencia me vienen las palabras. Es intención, entonces también, como grupo de tantas personas alrededor del mundo podemos tener una intención de grupo que es básicamente el darnos permiso a nosotros mismos y a todas las personas presentes, el poder expresar nuestra vibración de fuente, nuestra vibración central nuestra, expresarla libremente y también así manifestar una vida o encarnar el nuevo paradigma que significa una vida preciosa para todos los seres humanos. Ok, no sé cómo vamos a hacer lo de las preguntas. Saji, ¿tú sabes, tú vas a leer de algún sitio o cómo lo hacemos? Te voy haciendo yo, cuando tú me digas, empiezo yo a hacerte las preguntas. Ok, comencemos entonces. Venga, ¿empezamos? Sí. Primera pregunta que nos hace Juan desde España. Siendo conscientes de que estamos a las puertas de grandes cambios en este planeta, ¿cree que hay alguna posibilidad que puedan realizarse sin grandes catástrofes y sufrimientos? Me refiero a revoluciones, guerras, etc. Por parte del poder establecido. Perdón, un momentito. Es que me van entrando preguntas y me lian un poco. Vale. ¿Te digo de vuelta o porque sí? ¿Está bien? Sí, hagamos ese trozo primero. La decisión de tener desastres o cambios a través de crisis en el mundo es algo que mucha gente quiere porque es algo rápido, dramático, que tiene resultados muy rápidos. Pero lo que yo he visto es que el colectivo del ser humano ha decidido que se harán los cambios de una forma muy gentil, muy lentamente para nosotros, lentamente, pero a través de la historia de la humanidad es muy rápido. Y se demorará unas tres generaciones que ahora nos faltan unas dos generaciones y media. Cada generación es como 20 años, entonces en unos 60 años. Y se trata de no tanto un cambio externo, sino que nuestra capacidad y nuestra decisión de encarnar el nuevo paradigma. Entonces, momento a momento, pregúntate, ¿estoy yo encarnando el nuevo paradigma? ¿Qué significa eso? Estás pensando, viviendo y activamente subiendo tu frecuencia momento a momento en tu vida personal. De eso se trata, no es algo que nosotros podemos esperar a otros hacer para nosotros, ni es algo que va a suceder del externo al interior, sino que sucede del interior al exterior. Bien, siguiente pregunta, Sorin desde Inglaterra, te pregunta, ¿el poder es algo ganado junto con la vida o es algo que se aprende consumando vida? El poder no es limitado por vida o por tenerlo o no tenerlo. Todas las personas tienen poder, tanto el poder de hacer como el poder en forma de energía. Es, no tiene límite, es eterno, ¿no? Y lo que sí tienen, los límites que vemos son nuestros, nuestros propios programas, nuestras propias formas de pensar y nuestra cultura, sociedad. Y son programas que hemos puesto a nosotros mismos en nuestras vidas para tener un cierto tipo de experiencia en este planeta. Pero al ya tener esta información públicamente accesible, ya podemos mirar ese poder que tenemos y decidir conscientemente cuánto de ese poder queremos usar en cada momento, cada segundo de nuestra vida. Bien, siguiente pregunta, de María Cristina desde Brasil, hola, soy uruguaya pero vivo en Brasil, sigo a Mindalia ya hace un tiempo, trabajando mi mente con todo lo que veo, me encuentro con un grave problema, no consigo limpiar mi mente de viejos pensamientos nocivos. Sea lo que hago, pero siempre vuelvo al mismo lugar, eso me preocupa, porque sé que no podré cambiar mi vida. Gracias. Ok. En mi página web, si vas a ascension101.com, la rayita esa y después ES, hay un sitio que dice herramientas. Y en la herramienta, hay un proceso que puedes usar, que en inglés se llama firewalls exercise, no sé cómo se llama en castellano, no he mirado. Este es una, ¿cómo se dice un firewall en castellano? Firewall, es como un bloque, es un programa que está funcionando constantemente y las últimas palabras que usaste, ¿me puedes decir las últimas palabras por favor, Sanji? Sí, claro. No consigo limpiar mi mente de viejos pensamientos nocivos. Sé lo que hago, pero siempre vuelvo al mismo lugar. Eso me preocupa porque sé que no podré cambiar mi vida. Eso, ok. Sé que no podré cambiar mi vida. Ese es el programa que está dando vueltas. Entonces, la forma de usar esa herramienta es, tú eliges, tú encuentras la palabra clave. Entonces, en este es, en tu, lo que has dicho, sé que no puedo cambiar mi vida. Ese es un programa. Hay otro que dice, siempre regreso a lo de antes. Eso es otro programa. Lo otro es, puede ser uno como, nada funciona para mí, ¿no? O no puedo hacer que nada funcione. Uno de los dos. Tú eliges una de esas palabras o unas, ¿cómo se dice? Sentence. Sentence. ¿Cómo se dice sentence? A ver, no sé cómo se dice de sentence, pero es la frase, frase creo es. Sí, creo que se llama frase. Tú eliges la frase y la encuentras en tu cuerpo físico o en tu cuerpo energético o en tu mente. Y es las palabras. Dices las palabras y ¿dónde estás? ¿dónde estás? La encuentras y la dejas existir. Entonces, él puede ser, no puedo cambiar mi vida, ¿dónde está? Entonces, él, buscas en tu cuerpo, ah, está aquí, justo aquí. Mira, no puedo cambiar mi vida, ese es el programa, estás bienvenido aquí, puedes existir y mostrarme lo que quieres mostrar. Y a veces, cuando lo encontramos, cambia de forma, se convierte de palabras a otra cosa. Puede ser un color o a lo mejor a veces es algo metálico o algo hecho de gomas o de piedra o algo así, ¿no? Entonces dices, trozo de metal, estás bienvenido aquí. Y sigues continuando con ese proceso, lo dejas existir, se mueve al otro sitio, a otro lado, a veces se desaparece. Y después te preguntas o le preguntas, ¿estás listo para ser regresado a la fuente? A veces se programita eso, dice que sí, a veces dice que no. Si dice que no, sigues procesando. No es necesario hacerlo todo en un día, lo puedes hacer a través de varios días. Y es siempre mejor hacer solamente unos 20 minutos máximo y después hacer algo que te guste mucho hacer. Al terminar, siempre envía mucha luz, amor al objeto ese, al programa o lo que has visto que se convierte. Y lo abrazas, lo dejas existir, lo dejas que se exprese. Le envías mucha luz y no es para deshacerse de ello, no es para con esa mentalidad de lo hago porque quiero que se vaya, sino que realmente aceptarlo. Y cuando lo aceptas generalmente se expresa de alguna forma, te puede venir alguna memoria o simplemente dice, venga, estoy listo para volver a la fuente y se va. O a veces tú dices, bueno, a veces te preguntas a ti misma y dices, ¿estoy yo lista o listo para soltar este programa? Y a veces uno dice no. Entonces si uno dice no, pues haz el proceso varios días hasta que uno diga, ok, estoy listo para soltar este programa. Y yo creo que ese es mayormente el problema que existe en tu vida, que tienes estos bloques o firewalls que no dejan, que paran todos los procesos que estás haciendo y probando. Así que hazle este, haz este ejercicio y ve cómo funciona. Ángela desde Colombia, la pregunta, ¿cómo podemos recuperar nuestro poder? Bueno, el poder no se recupera. El poder lo tienes dentro de ti, siempre. Lo que recuperamos es nuestra capacidad de usarlo y de dejarlo existir. No sé si eso te contesto a la pregunta, pero se trata de ser consciente de tu poder como existe, quién lo está usando, decidir usarlo tú y no tanto de recuperarlo. Siguiente, Tamara desde Chile, pregunta si el cambio es particular desde uno hacia el exterior, o sea, creando desde nuestro propio universo personal, ¿qué impacto tiene esto con el mundo? Primero, el impacto es muy personal, es de nuestra propia frecuencia, nuestro estado de ser, momento a momento. Mientras más damos poder a esa energía dentro de nosotros mismos, empieza a ser reflejado en nuestro medio ambiente. El próximo cambio será de tu medio ambiente físico, después el medio ambiente de personas y criaturas que están en tu vida, como tus regalones, tu gatito, perrito, y después la gente más afuera, en tu pueblo, o calle, o ciudad, después país, después el mundo entero. Por eso es importante tener conciencia de que ese cambio es así, porque si imaginas un billón de personas que hacen este, procesan su miedo y suben su vibración, frecuencia, por ejemplo, el cambio mundial será fantástico. De eso se trata. Entonces, mientras más personas lo hacen, más se pueden ver los cambios a nivel social. Pero siempre comienza contigo. Y no esperar que los otros cambien, no esperar que el cambio venga de afuera. O sea, estar en integridad, 100%, momento a momento, vivir tu verdad. Joan Fernández, desde España, pregunta, ¿cómo saber si la realidad que uno vive es la que le corresponde en el momento en que se encuentra para su desarrollo? Bueno, la verdad es que eso de que uno está en desarrollo no es algo que yo estoy de acuerdo. Yo cuando miro a una persona veo que es un ser divino, eterno, que lo sabe todo. No necesita desarrollar ni reconectar con su divinidad o con la conciencia divina del universo, porque es la conciencia divina del universo. Lo que sí veo son muchos programas, limitaciones que se pone la persona misma para tener ciertas experiencias. Entonces, al verlo de ese punto de vista, es mejor mirarlo como, ¿qué tipo de experiencia quiero yo tener en este momento? Y si uno lo mira realmente, esa experiencia de ese momento la ha creado al dar el poder propio a uno mismo o a otras personas, ¿qué realidades alrededor tuyo estás apoyando con tu energía y con tu atención? Entonces, así vas mirando poco a poco, teniendo conciencia de qué realidades apoyas, va de momento a momento la experiencia que decides más que el máximo de desarrollar. Para este momento, este preciso momento, has pasado una vida entera trabajando, probablemente más inconsciente que conscientemente, para estar en este momento. Y este momento es una coreografía que todas las personas del mundo y todas las criaturas del mundo están creando. Y una coreografía que es como una danza, entonces cada momento es perfecto, perfecto en su existencia, en el sentido universal. Ahora, si en este momento no estás confortable, quiere decir que hay una disonancia o estás fuera de integridad en algún sitio de tu creación. Entonces, de eso se trata, buscar esos sitios que están en disonancia o que no están en integridad y cambiarlos. Y mantener una vida de integridad completa. ¿Y qué significa la integridad? Significa que estás viviendo a través de lo que tú realmente quieres vivir, no a través de la culpa o de lo que quieren los demás, o de los programas que dicen que porque eres hombre necesitas ser de una forma, porque eres mujer necesitas hacer ciertas cosas. Esos programas los puedes mirar, elegir mantener o no mantener. Pero yo lo veo de esa forma, de cada momento es perfecto en esa coreografía, pero al serse consciente uno de lo que realmente quiere mantener o qué experiencia quiere tener momento a momento, pues cambiar nuestros programas y nuestras energías, subir nuestra frecuencia para tener esa experiencia momento a momento. Laura Trejos, desde Colombia, pregunta, soy consciente de los cambios que surgen en Latinoamérica. ¿Qué opinas del papel que realizan los chamanes de Colombia, Perú, etcétera, ya que ha asistido a sus ceremonias en Colombia? ¿Qué opinas tú de los indígenas? Hay una tendencia entre los países o las personas del mundo que no son indígenas de romantizar a los indígenas y a los chamanes. Las conciencias, las líneas de conciencia de los chamanes son unas líneas de sabiduría de mucha antigüedad. Tienen muchas, muchas, muchas generaciones y las mayores de ellos no han sido cortadas, siguen, continúan, continúan a través del tiempo, a través de las personas. Cuando uno hace una actividad con chamanes o empieza a estudiar el chamanismo o comienza a hacer aprentices de alguna línea de conciencia chamanica, es importante mantener el mismo sistema de no dar nuestro poder. Un chaman, por ser chaman y haber tenido tres millones de chamanes antes de él o ella, no significa que saben más que uno sobre nuestra propia vida, o que saben cómo hacer funcionar las cosas en esta vida, pero también puede que sí, que sí lo sepan. Lo que yo siempre doy este guío o guianza, ¿cómo se dice? Advice, es decirle a las personas, estudia mucho. Estudia bajo muchos profesores, muchos chamanes, muchos gurús, muchas religiones, estudia bajo todo lo que puedas hacer, mínimo cinco. Y elige y ve y mira con tu propia sabiduría interna lo que resuena, lo que tú sabes que es realidad, que es verdad y lo que no lo es. Entonces, hay mucha sabiduría muy buena, pero hay también muchas personas que no tienen toda la sabiduría, que no tienen todo lo que había antes y tampoco a veces lo que existe hoy, porque una de las cosas también sobre las líneas shamanicas es que son líneas vivas, líneas que cambian y transforman a través del tiempo. Una de las dos cosas de las líneas shamanicas que son universales y que todas las personas yo pienso tendrían beneficio aprendiendo dos cosas que usan los shamans. Uno es el escuchar, tener conciencia, solamente escuchar, mantenerse en silencio unas dos o tres horas al día en un sitio que son cerca de la naturaleza. Pero si vives en una ciudad, por ejemplo, tener la televisión, el teléfono, la radio, todo eso apagado, puedes poner agua, una planta, inciencio y a lo mejor un sonido muy bonito. Y escuchar, escuchar el universo, escuchar a Gaia, escuchar el mar, escuchar las rocas, escuchar los árboles, escuchar a los pájaros, escuchar a los animales. Y uno dice, bueno, los primeros segundos meses, o a lo mejor la persona si tiene ya conexión con la energía shamanica, empieza al principio no escucho nada, no es que no escucho nada. Pero si insistes y cuando vienen los pensamientos propios, es que tengo que ir a la tienda, tengo que comprar, hacer comida, tengo que bucharme, tengo que levarme los dientes, tengo que visitar a tal persona, tengo que llamar. Cuando esos pensamientos comienzan, decirle gracias a cada uno. Y también lo que se usa es, no sé cómo se llaman, en inglés se llaman rattles, que son unas cosas que hacen un sonido así. Yo tengo uno, espera un momento, te voy a mostrar uno. Este es un rato de los Macá aquí en Estados Unidos, y haces ese sonido, ¿no? Cuando haces ese sonido, la mente se mete al sonido, y es como los chamanes dirían, el sonido es para asustar a los pensamientos negativos, y también asustar a cualquier entidad negativa. Entonces, haces así, y puedes empezar a escuchar a otras cosas, no solamente los tus pensamientos. Bueno, eso es solo, mucho más información de que habías pedido de los chamanes. Es un topic que me encanta, me gusta mucho. El otro sentido del shaman, el otro, entonces eso, ¿no? Era escuchar, uno era escuchar. El otro sentido es el reconectar con las líneas shamanáticas que nos atraen. Por ejemplo, yo soy parte mapuche, entonces la línea de los chamanes mapuches, de los machis, me atrae mucho, y también fue reconocida por un par de ellos como machi también. Y me encanta esa línea, es una línea muy bonita. Aquí, como vivo en una reserva india de los machas, en el máximo norte oeste de Estados Unidos, hay una tribu que se llama macha, y vivo con ellos. Y su línea shamanica también me atrae mucho, y es muy bonito también. Entonces, es tener la intención, esa es la segunda parte de esta pregunta que se me había olvidado decir, es tener la intención de conectar con una línea shamanica que nos atrae. Y no es necesario tener sangre nativa, ni India, ni nada, sino que hay líneas shamanicas en todo el mundo, en Europa, en África, India, China, Japón, en todos los sitios hay líneas shamanicas. No, canta, madre, nada, dale pala para la nächste programa. ¿Cómo, perdón? Ah, ahora puedo escuchar a Saji. He escuchado algo. Hola. Sí, tú sigue, estamos en directo, pero yo he perdido mi chat y lo estoy intentando recuperar, ¿vale? Ok. Hay alguna forma… La voy para different estas, ¿vale? Sí, a ver si hay alguna forma que me puedes enviar las preguntas y no puedes conectar con el chat. Vale, vale, un momentito. Adelante. Ok, entonces, como hablábamos, ¿no? Uno puede simplemente preguntar a uno mismo qué línea chamánica resuena conmigo, vibra a mi frecuencia y escanear el mundo, ¿no? Y ver, o a lo mejor ya tienes mucho interés en alguna raza o en alguna línea que te atrae mucho. Por ejemplo, la chica que está en Sudamérica, Colombia, creo que había dicho, puede haber sido uno de los otros países. Mi memoria no es muy buena con respecto a la geografía del mundo. Ya tiene conexión, tú ya tienes conexión con esa línea, entonces sería bonito investigarla personalmente. Los rituales que hacen los shamanes a través del mundo sí tienen mucho poder. La conexión, principalmente es la conexión entre Gaia y el ser humano. Esa conexión se ha perdido mayormente. Y el shaman no es necesariamente una persona organizativa que se organice con otras personas, aunque últimamente sí se han hecho muchos encuentros de nativos americanos de todas las Américas, incluso de otros continentes también, para hacer rituales y otro tipo de cosas. Y algunos de ellos funcionan muy bien. Yo diría que le des apoyo a los que tienen esa conexión de corazón y que tienen una energía de unir a la humanidad con Gaia, unir a la humanidad y despertar a la humanidad. Esa energía es preciosa y es muy inclusiva. Incluye a todo el mundo, incluye. Y no es una energía que corta, ¿no? Una amiga mía fue a un ritual. Ella es parte nativa de Norteamérica. No, perdón, su marido es nativoamericano. Ella tiene parte pero no tuvo la cultura. Se crió en una ciudad y lejos de su gente. Y ella dijo que hubo dos rituales con diferentes shamans. El primer shaman hizo un ritual precioso que era inclusivo y muy precioso. Le encantó y subió la vibración y frecuencia de todo el sitio. Que ellos estaban, era un ritual para proteger a un río. Que querían cortar y poner una cosa eléctrica, no sé qué cosa. Hicieron un ritual para proteger el río. Después vino un segundo shaman y empezó a hacer un ritual de guerra, ¿no? De destruir a nuestros enemigos, los blancos y bla, bla, y eliminarlos del medio ambiente. Y era mucha disonancia y mucha separación, exclusividad y todo eso. Entonces ella dijo, yo no voy a tomar parte de esto. Y ella y su marido se levantaron y se fueron. Y muchas otras personas también de las diferentes tribus se levantaron y se fueron. Y entonces, eso, ¿no? Hay que tener conciencia de que los rituales no son todos iguales. Los shamanes no son todos iguales. También son seres humanos. También tienen importancias o tienen programas que van, que limitan o que incluyen a los demás. Entonces, tener mucha conciencia si empiezas a investigar o aprender el shamanismo, de cómo elegir a las personas o los shamanes, los profesores que te enseñen. También hay que tener mucho cuidado de que uno lo sabe. Si tienes la capacidad y comienzas a darle poder a tu intuición, sabrás cuando una persona que se dice ser un shaman realmente tiene esa conexión porque es una persona o tiene una conexión que es un poco... no vibra contigo. No tiene la frecuencia que tú esperas o quieres conectar, con la cual conectar. Entonces, tienes que navegar el mundo de los shamanes y de los estudios shamanicos con tu propia intuición y tu propia sabiduría interna, sabiendo que tú realmente sabes lo que quieres y lo que resuena bien y lo que... no, esto no está muy bien. Mejor dejarlo tranquilo e irse a otro sitio. Hace unos días atrás, aquí yo vivo en la marina de los Macás y hay una pared que es un corta olas, creo que se dice. No sé cómo se dice en castellano, pero es una pared hecha de piedras para que las olas del mar no afecten la marina. Y había un señor que estaba bailando con unas plumas de águila y estaba así, ¿no? Y danzando y todo, en toda la pared al frente de nuestro yate, donde yo vivo en un yate, es una casa yate. Y yo y mi prometido lo mirábamos pensando, ¿qué estará haciendo? Y eso sucede mucho cuando los shamanos realmente, generalmente trabajan en la islación, no organizan, a otras personas lo organizan, pero ellos generalmente hacen su cosa porque escucharon y Gaia les pidió o su tribu necesita algo y lo hacen sin mayor aviso o permiso o cualquier cosa. Tú en tu propia vida puedes empezar a encarnar esa energía y cuando te pide algo, te pide en tu vida hacer un ritual, hazlo. Enciende una vela, pon un stencil, usa una, no sé cómo se llama esta cosa, no es maraca, ¿no? Eso es la cosa de música. En inglés se llama rattle, rattle. Y haz el ritual tú misma o tú mismo para conseguir o para hacer algo que realmente te inspira, eso diría yo. Bueno, no sé qué forma hacer para recibir las otras preguntas, todavía no las veo en el chat, no veo a nadie en el chat, la verdad. Inelia, estoy aquí. Sí, que las preguntas que teníamos en el chat en directo se nos ha borrado todo, no hemos podido recuperar, pero seguimos teniendo preguntas de igual modo, que nos habían dicho anteriormente. Ahora mismo, por ejemplo, Ángela de Colombia pregunta, ¿qué ejercicio podemos practicar a diario para enfocar nuestro poder? Yo diría sentarse en silencio, por lo menos unos 20 minutos al día. Otro que estamos ahora practicando en mi foro en línea, que es un foro en inglés, no pudimos tener los fondos para hacer uno en castellano todavía. Y ese ejercicio que estamos haciendo esta semana es básicamente cerrar los ojos y decir, doy permiso a expresar mi frecuencia de fuente en estos momentos. O algo así, no sé cómo se dice en castellano, pero esa es la mejor traducción que puedo pensar. Y después, solamente sonreír y seguir en tu vida, solamente lo tienes que pensar o decir, I allow my source energy to express, doy permiso a mi energía fuente, expresar. Y si puedes o tienes algunos minutos más, mantener los ojos cerrados y sentir tu energía de fuente expresándose. ¿Qué significa eso? La verdad es que no tiene significado, pero es algo que viene al 3D, tres dimensiones. Viene en tu cuerpo, viene de tu cuerpo, viene del medio ambiente, viene y es una energía de frecuencia muy alta. Y es como hacer, ah, y se expresa y nada. A veces recibimos resistencias a esa expresión. Cuando tiene una resistencia puede ser el proceso que hacíamos antes de los bloqueos y después seguir. Si mantenemos un milisegundo, esa expresión de nuestra energía fuente es lo que necesitamos. Y si lo hacemos varias veces al día, mejor todavía. Bueno, voy a apagar esta maquinita que está funcionando. No sé cómo apagarla. A ver, sí, es que estoy tratando. Está haciendo ruidos, ¿no? Sí, un poquito. A ver, espera. Ups, al otro sitio. Ok, creo que lo he apagado. Vale, de acuerdo. Ok. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Tamara desde Chile pregunta si el cambio es particular desde uno hacia el exterior, o sea, creando desde nuestro propio universo personal. ¿Qué impacto tiene esto en el mundo? Creo que eso ya lo hemos contestado. Ay, perdona, es que estoy recuperando preguntas. Bueno, ya lo hemos contestado. Bueno, de tarde ya lo hemos contestado. Vale. Venga, entonces seguimos. Nilda Ramona nos dice, gracias Inelia y Amindalia por esta oportunidad. Mi pregunta es, años atrás tenía media unidad escribiente y canalizadora. También solía soñar con algún mensaje y eso con el tiempo se ha ido apagando. ¿Por qué? ¿Y cómo puedo recuperarlo? Vamos a ver. ¿Por qué se nos apagan nuestras capacidades? A veces es por miedos. Generalmente es un miedo a algo. Miedo de ser, si miras y ves tú viviendo una vida con esas capacidades 100%. Puedes ver si hay alguna resistencia. Entonces mira la resistencia. Puede ser miedo al ser manipulada. Miedo a que realmente la información que está llegando no es real. Miedo a que las personas piensen que eres loca o te pueden atacar. Hay muchos miedos. Cuando uno tiene esas capacidades y de un momento a otro empiezan a irse. Las capacidades empiezan a bajar de volumen, por ejemplo. Por ejemplo, generalmente hay programas que están funcionando basados en el miedo. Yo diría lo primero que hacer es ver si hay algún miedo. Y después hacer el ejercicio de procesar el miedo sobre esas preguntas. También lo puedes encontrar en herramientas en mi página web. Y después también mirar si tienes otros intereses, ha tomado tu atención y tu energía, por la cual poco a poco has ido dejando lo otro. Y pueden ser cosas, por ejemplo, has decidido concentrar tu energía en tu trabajo o en tu familia o en un arte o otro tipo de cosa, relación. Entonces, a veces solamente se trata de enfocar nuevamente nuestra atención e intención en la capacidad que se ha estado minimizando, bajando. Bueno, esas son dos cosas que puedes hacer. Bien, seguimos. Esperanza, desde Nicaragua. En Nicaragua el presidente y la esposa Rosario Murillo practican magia negra para mantener el poder. Y ponen cosas por toda la ciudad como unos árboles de metal y muy grandes, etc. ¿Cómo puede uno contrarrestar esta práctica de alguien con tanto poder político y económico? Lo puedes... Esa es una pregunta de Guerrera de la Luz. Hay formas de cambiar la polaridad de la energía y de también de dónde va, hacia dónde va el poder. Pero es un trabajo bastante grande y requiere una fuerza interior y no tener miedo. En este ejemplo, yo diría, lo primero a hacer es procesar cualquier energía de miedo que tengas alrededor del poder de estas personas. Segundo, el darles la autoridad de que realmente tienen poder. Porque a veces las personas lo que hacen es hacer cosas para hacer una creencia o una mentalidad en otras personas, en un grupo grande de personas, diciéndoles, yo tengo el poder, nosotros tenemos el poder. Pero realmente no tienen poder. Entonces, si lo miras, observas sin juzgarles y ves que si tienen poder, ¿cómo lo están usando? Pero sin juzgar. Y también mirar si a lo mejor no tienen poder, pero el poder que llegan es el poder que le dan las personas al tenerles miedo. Por ejemplo, puedes ir a una persona y decirle, yo soy un ser muy poderoso y te puedo aniliar o te puedo matar en un momento con mi pensamiento. Y le miras y le haces, uh, y la persona dice, wow, por favor no me mates, ya hago cualquier cosa, ¿no? Y ya te están dando su poder. Pero tú no tienes nada, la verdad, ¿sabes? Pero si la persona te mira y dice, ah, bueno, no lo creo. Si quieres matarme, mátame, no me interesa. Y sigue haciendo lo que quiere, tú pierdes todo ese poder, ¿no? No tienes capacidad de manipularles. Entonces, estas personas, me parece que es más un trabajo de manipulación de las masas. Y mientras más piensas que son poderosos, mientras más piensas que no hay forma de responderles de una forma que ya no les dé el poder, más grande va a ser su poder, yo que tú miraría en tu propia vida a ver si estás realmente encarnando el nuevo paradigma de momento a momento. Concentrar realmente en lo que tú estás haciendo y mirar a estas personas con, no sé cómo se dice en castellano, gentilidad, es kindness. Y de una persona, no es tu buena para ti. El resolver no significa que va a tener un resultado que tú quieres, pero sí va a tener el resultado final rápidamente. Eso es lo único que yo podría decirte sobre estas personas. Bien, Ana María desde Rumanía pregunta, ¿cómo se puede conocer la misión que uno tiene en esta vida? Yo diría que mires las cosas que te traen inspiración y energía, lo que realmente te encanta hacer durante el día. Y eso es, o mira alrededor de tu casa, de tu cuarto, o de tus objetos personales. Mira tu bolso, o como se dice en otros países, cartera, creo que sí, y ve qué tipo de objetos tienes dentro de ahí. ¿Qué tipo de objetos tienes en tu cuarto? ¿Qué tipo de objetos tienes en tu casa? Y esos tendrán claves de qué tipo de misión tienes en la vida, o lo que vas a hacer. La verdad es que la única misión que todos tenemos es existir a nuestra máxima alta frecuencia. Lo máximo alto que podemos mantener de momento a momento. Esa es la misión. Ahora, si quieres la misión y si quieres hacer otras cosas, si eres una persona activa, por ejemplo, la forma en que encontrar una misión y elegir una misión no es lo que vienes. Nadie viene con una misión. Son cosas que elegimos. Entonces, para elegir una buena misión que te va a mantener inspirada o inspirado por muchos años, es mirar qué es lo que te trae felicidad, qué es lo que te trae inspiración, qué es lo que te trae satisfacción en tu vida, que tienes mucho, mucho interés, algún tema, alguna actividad que te trae mucho interés. Y elige eso, porque las misiones se eligen, no son cosas con las cuales llegamos. Bien, siguiente pregunta, Sara, que no nos dice desde dónde nos está haciendo su pregunta. ¿Cuáles son las formas efectivas de manifestar la realidad? Hay varias formas muy efectivas. Una es mantener en ciertos momentos del día, tener una pausa y decir, y generar una energía de satisfacción completa y absoluta. ¿Y cómo se hace eso? En este momento estoy completa y absolutamente satisfecha, satisfecho. Decirlo con palabras. Y mirar a ver si puedes realmente generar esa energía de satisfacción. Eso es uno de los ejercicios más poderosos para manifestar una vida preciosa. Preciosa. La otra forma es mantener unas horas o dos horas al día donde tienes sueños despiertos y juegas con la vida fantástica, maravillosa que tú quieres. Entonces, al hacer ese sueño o esa visualización o fantasía, no me gusta la palabra fantasía porque eso quiere decir que no es real o que no va a suceder. Entonces, prefiero el sueño o la visualización de realmente vivirla en tu mente lo que quieres y generar así también esa energía de felicidad, de satisfacción, de ser completa y completo, ¿no? Totalmente. Y si mantienes una hora más o menos al día haciendo eso, unas dos horas al día, rápidamente, en unas semanas o meses ya estarás manifestando en la vida exterior o en tu vida personal de día a día, ese tipo de experiencia porque tu poder genera o tu cuerpo emocional genera la realidad, tanto la tuya como la de los demás. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.